esta es tu liga y de los hernández de los lópez y de los garza es la liga del norte y de los del pacífico de los naranjeros de los sultanes y de los venados es la liga de los plebes de los compadres y de los carnales desde hace 80 años hemos estado presentes en la vida de los mexicanos 80 años acompañándote en cada juego en cada play ball liga arco mexicana del pacífico